El pasado lunes 4 de diciembre tuvo lugar en la sala de Gran Canaria del edificio central de la biblioteca universitaria la inauguración de la exposición de los talleres de cerámica y fotografía de la escuela Luján Pérez. Intervinieron en el acto Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Orlando Hernández Díaz, director de la escuela Luján Pérez, José Miguel Álamo Mendoza, vicerector de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus y María del Carmen Iglesias López, subdirectora de la biblioteca universitaria. La Escuela de Arte Luján Pérez es una institución educativa ubicada en Las Palmas de Gran Canaria fundada en 1844 y que tiene como objetivo principal la enseñanza y promoción de las artes plásticas y visuales. A lo largo de los años, la institución ha contribuido al desarrollo de numerosos artistas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de la cultura artística en nuestra región. Esta exposición, que podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2024, es una oportunidad única para sumergirse en la expresión artística local y apreciar el talento de su alumnado. El Señor de Arte Luján Pérez unya de pubes La Escuela de Arte Luján Pérez Física Gracias.